¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su logra, él estaba descuidado Cuando las malas certeras, la vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Cuenten que no la tierra blanca, que lo viste pasar Recuerda que ese alambiento nunca se puede olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta el voyacán Y pa' que no se olviden copa Es Banda Vallense La grande de Guanajuato, sí señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!